Colombia, patria mía, Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón, creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. En ti amo todo lo que me has querido, tu gloria, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis herencias, el fruto de mis esfuerzos y la organización de mis sueños. El tesorado tuyo es la mayor de mis glorias, mi misión es más grande, es de llegar con honor el título de colombiano y llegado el caso, morir por defenderse. Un aplauso.